hola hola este vídeo es para explicarles cómo organizan mis ofertas aquí yo tengo solamente 5 dólares en esta tarjeta pero tengo estos dos cupones 3 en 14 en champú o 3 en 12 en champú como yo no tengo más que 5 dólares yo lo que voy a hacer tratar de hacer por el l'oréal no me va a regresar nada pero si compro los dos garnier el garnier están a 2 x 7 y el garnier fritz también están a 2 x 7 ahí tengo 14 dólares si yo le resto el cupón de 3 en 12 aquí son 14 dólares menos el cupón de 3 en 12 en champú mi compra me va a bajar a 11 dólares pero si yo meto los dos cupones que llegaron si le quito el cupón de 4 dólares para el garnier mi compra va a quedar por 7 dólares y si le pongo el otro de 3 dólares en la compra de los garnier fritz mi compra me va a quedar por 4 dólares aquí aquí ya tengo para pagar con este y si vi que tengo de 5 dólares y tendría que agregar otra cosa porque este cupón si doy 5 dólares y mi total es de 4 dólares se me reduce el extravac si pierdo un dólar pero aquí en esta compra si yo pago de mi bolsa si no tienen extravac ustedes pagan 4 dólares por eso su corte champú pero les van a regresar 3 dólares menos 3 dólares que les regresan su compra les queda por un dólar más los impuestos porque el garnier este del bol blitz les regresan un dólar en la compra de 2 y en el garnier fritz les regresan 2 dólares en la compra de 2 ahí les van a pagar 4 dólares teniendo cupón de 3 en 12 en champú les van a regresar 3 dólares en su compra si tienen el cupón de 4 dólares y de 3 dólares que salieron este fin de semana otra cosa como yo checo mis ofertas es aquí aquí en la aplicación por eso es importante que bajen la aplicación aquí les dice que cupones ustedes van a recibir aquí están mire esto yo no los he mandado a la tarjeta porque estos son los que se imprimen en la máquina roja yo tengo para rastrillos tengo para facial ahorita está la venta de l'oreal gasta 30 de 10 dólares hoy tengo ese cupón de 6 dólares pero si no tengo más pues yo aunque se pierdan los cupones solamente los hago cuando tengo varios cupones que se pueden marchar en la misma oferta también estaba viendo que tenía tengo de l'oreal tengo del head and shoulder pero el cupón de head and shoulder es de 3 dólares y a mí me gusta a ocupar cupones bajitos y puedo utilizar de 5 dólares pues es mejor tengo el cupón de 12 en 8 en papel tenemos la oferta del charming también hoy está del bounty gastamos 15 si tienen dos veces ese cupón repetido la oferta les va a quedar súper bien yo ahí nada más tengo uno tengo también cupón de 4 en maybelline y también me parece que tenía yo de la semana pasada tengo un dólar en la aplicación también para el foundation y para el máscara de maybelline de la aplicación solamente soy tengo buenos cupones y también tengo yo creo que si yo les puedo sacar provecho de sus cuponcitos maravillais del maybelline tal vez haga yo una oferta pero tengo que checar que me convenga así ustedes ya no tienen que estresarse en la tienda dense un día para organizar sus compras así yo le hago yo veo que cupones voy a recibir los cupones que aquí les aparecen son los cupones que les van a trincher en la máquina roja aquí también tengo este de 6 en 25 en facial que lo puedo combinar con el de 6 en l'oréal voy a ver también tengo l'oréal l'oréal mascara la máscara ahorita la tenemos el producto de la vida que si gastamos 15 nos regresa en 5 me parece y ese cuponcito del medio está súper bueno así es como yo las organizo si tengo buenos buenos armas las ofertas y si no tengo buenos cupones nada más trato de sacarle provecho a lo que me quede gratis o algo que me quede a menos de un dólar como aquí tengo todos los cupones en la máquina de la semana pasada yo veo que si tengo un cupón de que me sirve yo no recibí cupón de este pero este está 2 por 6 si recibieron un cupón citó y tienen este cupón les queda por un dólar los champú del suave a mí me faltaron muchos cupones este de 3 en 12 en la pasta como saben la crees la tenemos en venta cuando compramos 3 nos regresan un ICB de 5 dólares me parece cuando estamos compramos 3 o cuando estamos costamos 15 déjenme ver porque no quiero no me dijo bien déjenme chequear aquí para eso es bueno y es importante tener la aplicación de cv es porque ustedes mandan los cupones si están a 3 99 como ven ahí son 12 dólares en la compra de 3 si tienen el cupón citó de 3 en 12 y 3 cuptos cupones del pie en guía de la aplicación son otros 6 dólares son 9 dólares les van a regresar 5 les van a quedar las pasas totalmente gratis y con una pequeña ganancia el punto es que ustedes tengan los cupones del pie y que manden el cupón de la aplicación porque como saben los cupones tienen restricciones tienen su límite como ven aquí también tengo este de 6 en 25 en l'oreal parís y en la aplicación acá también me aparece que tengo otro de 6 me parece pero tengo que chequear si es de 6 en 25 déjenme un minutito para ver este de 6 en l'oreal lo puedo combinar junto porque porque este es de 6 y este es de 6 en 25 eso ahí ya tengo 12 dólares para esa oferta y la compra es gasta 30 te regresan 10 entonces soy yo ya tengo ahí 12 dólares yo no recibí cupón de l'oreal como les dije me parece que imprimí uno ahí en los cupones punto com voy a checar soy ya tengo 14 dólares si yo quiero hacer esa oferta voy a meter 14 dólares en en cupones me van a regresar 10 o la compra me queda por 24 dólares el producto me quedaría por 6 dólares pero me ahí acaba lo club de la belleza eso si gasto 30 mi compra al final me queda por 3 dólares es lo que ustedes tienen que enfocarse en ver si sus ofertas les van a regresar participan para el club de la belleza les van a regresar extra bucks para atrás como ven aquí miren aquí tengo este de 10 en 35 en maybelín no sé cuánto el límite sea para el maybelín pero me parece que también el maybelín estaba regresando algo si el maybelín está gasta compras 2 te regresan 5 pero el problema es que es límite de 1 yo no me voy a gastar 35 dólares para que me regresen 5 pero si voy a tratar de sacarle provecho al cupón de 4 y a los dos de la aplicación que tengo eso trataré de hacer esa oferta también también trataré de hacer la del garnier del facial de l'oreal perdón y también tengo este cupón aquí del garnier y también tengo otro que me va a imprimir de esta semana yo ya tengo 4 dólares y me parece que llegó cupón de esos productos como les digo y les repito y perezco disco rayado a mí no me llegaron esos cupones y yo trato de hacer mi suerte solamente con lo que tengo y si lo tengo lo tengo y si no lo tengo pues no me traumó yo aprovecho lo que tenga yo aquí está aquí me va a imprimir otro cupón 2 en garnier soy yo puedo hacer eso si tengo el cupón de facial puedo utilizar esos dos cupones juntos porque son cupones de la máquina roja y los puedo combinar con alguno otro que sea para facial como de 6 en 25 en facial o cualquier otro me parece que si tenía uno de 6 si miren aquí tengo este 425 en facial si yo quiero combinarlo con este también lo puedo combinar pero sería tendría yo que ver porque como voy a meter el de 6 en 25 en facial para el garnier para el l'oreal perdón eso ahí yo vas a mis compras también tengo este de 9 en 45 si yo uso hago la compra del l'oreal también puedo meter este cupón porque este es de 9 en 45 productos para la cara y el cuerpo puedo marchar una oferta que sea como la de 30 dólares para el l'oreal más la del garnier y aquí en metería yo 9 dólares más el cupón de 6 en l'oreal serían 15 dólares pero que el punto es que ustedes vean si les queda bien la oferta si van a soltar mucho billete de su bolsa pues no porque hay veces que los agarramos los productos a mi mejor precio y como no no estoy segura yo no más voy a armar ahorita la del champú voy a hacer este del champú tengo un cuponcito que ayer me regalaron una muchacha me encontré en la tienda y me regaló dos cuponcitos porque yo le estaba comentando que yo no lo recibí y tengo dos cuponcitos para estos productos a la mejor haga yo esta oferta y también haga yo la de l'oreal porque el l'oreal el cupón de la aplicación a mí en las dos transacciones que hice se me descontrol de la aplicación también y como les dije también está dando un cupón que dice 3 en l'oreal garnier o maybelline y ese cupón también se me aplicó para el champú no sé por qué pero ese lo quiero ocupar para la venta del l'oreal de los cosméticos pero así es como yo organizo mis compras así es como yo sé que cupones voy a hacer si se les complica ustedes apunten en su libreta que cupones van a recibir siempre apunten en el papel las ofertas que van a hacer estas ofertas yo las hice son las que les mostré ayer aquí está la de los cuatro de los herbales en los l'oreal aquí están todos los cupones que aplique por si algún cupón no se me llega a aplicar yo aquí tengo le digo la muchacha mira yo te di este cupón de este este cupón de este y mi total va a ser es lo que debo de pagar es esto más los impuestos lo mismo con el papel aquí yo hice la del papel de los dos cupones de la máquina roja del papel y de mi bolsa yo pague 845 hubiera yo pagado menos pero dejé el cupón de la del kleenex en mi carro este yo no lo di por eso pague 945 ok apunten siempre sus compras y recuerden que aquí en la aplicación les dice que cupones van a recibir y así en base a eso ustedes mandan saben más o menos que cupones van a recibir y mandan los cupones solamente que ustedes crean que van a utilizar no llenen su aplicación de cupones solamente lo que ustedes crean los productos que ustedes crean que van a aprovechar tengo uno del bus ok pues espero que les sirva de ayuda la información y cuídense mucho y suerte en sus compras cualquier duda déjenme saber ok